Este fin de semana tiene puente festivo y por supuesto las autoridades ya se alistan para acompañar a los viajeros. Por eso establecemos a esta hora contacto con Marta Rincón, quien se encuentra en la terminal de transporte de Bucaramanga para saber cuáles son esas recomendaciones para los viajeros. Marta, buenas tardes. Así es compañeros en estudio, muy buenas tardes y un saludo muy especial para nuestros televidentes de Oriente de Noticias. Pues bien, les cuento que en este momento me encuentro desde la terminal de transporte de la ciudad de Bucaramanga, donde el día de hoy se está desarrollando una importante campaña. Pues inicia el fin de semana y por supuesto la policía metropolitana desde ya hace algunas recomendaciones de movilidad y siguen trabajando para que los conductores y los usuarios pues cumplan con los protocolos de bioseguridad. Pero no voy a ser yo quien les voy a contar la noticia, la campaña y el desarrollo de esta. Vamos a darle paso al general Luis Ernesto García, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, que nos hablará acerca de esta importante actividad que desarrollan hoy desde la terminal de transporte general. Bienvenido a Oriente Noticias. Muy buenos días, sí. Efectivamente este fin de semana que es puente, hemos querido desarrollar una campaña y un dispositivo en clave de prevención. Tenemos una campaña que se ha denominado BAR, esta campaña lo que busca es generar la búsqueda de actores viales responsables, de conductores responsables. Por eso para la Policía Nacional es fundamental el no exceso de velocidad, cuidarnos también con los elementos de bioseguridad y sobre todo no conducir en estado de embriaguez. Tenemos un dispositivo con más de 200 policías en todas las vías de la metropolitana con el ánimo de prevenir cualquier siniestralidad vial. General, tengo entendido que este BAR que ustedes observan en este momento a nuestras espaldas estará ubicado en el trayecto que comunica Alebrija con Barranca Bermeja. ¿Estará instalado durante todo el fin de semana, General? Sí, va a estar ubicado durante todo el fin de semana. Lo que busca es que los conductores puedan hacer una pausa activa. Cualquier conductor puede parar, puede tomar su elemento de bioseguridad, su alcohol, como lo estamos viendo en cámaras, pero también puede hacer una pausa activa precisamente para evitar el cansancio y evitar también la accidentalidad vial. En caso de que se presente algún siniestro vial, ¿a dónde se pueden comunicar los conductores? ¿Qué pueden hacer? ¿Cuentan con alguna ayuda? Tenemos 12 áreas de prevención vial ubicadas en toda el área metropolitana de Bucaramanga. Va a estar personal experto de las secciones de tránsito y transporte, más de 200 policías ubicados para hacer prevención, pero también para hacer control. General, en este momento estamos con los conductores acá de la terminal de transporte y quiero aprovechar el espacio para darle a usted paso para que haga entrega de estos protocolos de bioseguridad a uno de los conductores. ¿Qué es lo que están entregando? Muchas gracias, Marta. Sí, efectivamente lo que estamos haciendo es la entrega de elementos de bioseguridad y también incentivando que haya mucha prevención para evitar la accidentalidad vial. Ahí entonces cae uno de nuestros patrulleros, el alcohol, el tapabocas, que son los elementos que hoy hace entrega el general Luis Ernesto García, uno de los conductores en directo desde la terminal de transporte. Le mostramos a ustedes en qué consiste esta importante campaña. Lo que buscan es ejercer y asegurar estos controles, estos distintos operativos por las carreteras, por las principales carreteras del país para también ofrecerle seguridad y tranquilidad a los conductores. General, a usted gracias. Hola, muy buenas tardes. Regáleme su nombre. Luis Fernando Briseño. ¿Qué opinas acerca de estos operativos? Está muy bien, muy correcto para nosotros, suplinos de nuestras vidas, de los demás compañeros y todo, y la gente que utilice su alcohol. Bien, cuidado, si verá que seguimos adelante. Mi Dios nos da mucha licencia de vida. Gracias. La recomendación para los pasajeros, para las personas que se movilicen este fin de semana, ¿cuál es? Que tengan mucho cuidado, que utilicen su alcohol, que se bañen sus manos. Nosotros utilizamos todos los protocolos acá en nuestros buses para atenderlos súper bien a su destino. A usted muchísimas gracias, que tengan muy buen viaje y feliz resto de día. Y bien, amables televidentes, pues con esta información y en compañía de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, pues yo me despido. Ustedes gracias, yo regreso a estudio. Ustedes tienen más información. Para Oriente Noticias, Marta Rincón, estamos informando, Sergio. Gracias. Gracias.